y nos va a ser intenso de 1 a 4 tazas pues aquí podemos ver que ya están hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal gracias por darle clic a este vídeo el día de hoy vamos a hacer un unboxing de una cafetera es de la marca crux tiene doble encendido automático para toda la semana o para los fines de semana también tiene intensidad de café lo puedes tú seleccionar si lo quieres regular o lo quieres fuerte y te garantiza un colado perfecto en los cafés con rico aroma por la parte de arriba tiene una válvula que nos va a permitir que el olor del café salga aquí podemos ver algunas de sus características trae la opción para mantener el café caliente la jarra que se puede servir sin derrames y trae filtro permanente que ellos le llaman gold town o dorado el modelo es este es el s 31 40 pues vamos a abrirla empezamos por aquí y vemos qué pues viene bien empaquetada aquí trae parte del cable de alimentación y quitamos esto y pues esto es solamente cartón como el de cartón de huevo aquí trae un filtro pues de demostración un filtro para para que tú pues empieces de inmediato usar tu cafetera y pues aquí viene esto es lo que se ve adentro de la caja vamos a sacar todas estas cosas que vienen aquí y vamos a ver aquí podemos ver también como trae este pues el rociador del agua y viene integrado aquí con la válvula de aroma aquí por la parte de arriba también vemos que trae esto es un filtro creo que este es un filtro de carbón activado para el agua también trae su cuchara medidora y pues el filtro dorado o gold town que ellos le mencionan para el café también trae su canasta la canasta para para lavar y colar el café es de este tipo como como un cono y pues va aquí abajo pues qué les parece que saquemos la cafetera vamos a sacarla bueno pues aquí ya sacamos la cafetera todavía no desempacamos la jarra pero vemos que trae el producto registro para los que están en canadá y también viene el peo box igual también viene su manual el manual viene en tres idiomas viene en inglés francés y español y adentro pues viene muy completo viene las instrucciones de las instrucciones rápidas de primer uso pero yo las voy a decir más adelante aquí vemos cómo poner el filtro en fin esas cosas aquí por ejemplo vemos el despiece de la máquina estos son los botones que tiene las alarmas la primera y la segunda este es para esto que dice dual auto on function tú puedes programar el programa 1 que te prenda todos los días a las 8 de la mañana por ejemplo de lunes a viernes y luego le vuelves a dar y él el dos sábados y domingos pues nada más te prenda a las 10 de la mañana aquí está la intensidad del café regular o intenso la temperatura el keep warm para que te deje el café con tres temperaturas diferentes alto medio y bajo si vas a hacer de 1 a 4 tazas y la función de clean o de descalcificación aquí este es un botón que dice brew o sea colar y es como de volumen si tú lo giras para acá gira para acá para menos y luego para más es como como de volumen vamos a abrirlo vamos a quitar esto para abrir la jarra vemos que viene bien protegida la jarra como es que yo aquí con una mano está medio complicado y vamos a sacarlo de aquí a ver aquí ya la sacamos la jarra y pues vemos que es una jarra como todas las demás jarras de vidrio la verdad es que se siente una buena construcción la tapadera aquí está y trae este detalle en acero inoxidable también que combina con el exterior de la máquina porque todo es acero inoxidable todos los paneles el frontal, los laterales son de acero inoxidable la parte de abajo este viene estampada la marca también entonces vamos a conectar la cafetera vamos a hacer el ciclo de limpieza y vamos a sacar obviamente estas cosas de aquí este es el filtro aquí adentro viene el portafiltro y trae un calendario que dice cuando iniciaste si es agua pesada o si es agua liviana y cuando lo debes de reemplazar bueno pues vamos a colocar algo que no dice es que cuando tienes estos filtros de carbón activado hay que remojarlos aquí está este es el filtro de carbón activado adentro de este filtro está hay carbón activado entonces lo que hace esto es que le quita los minerales y le quita el cloro para que tu café pues salga con el mejor sabor y el mejor aroma posible vamos a remojar esto un poquito y vamos a hacerle el ciclo de limpieza a la cafetera lo que tenemos que hacer es llenar la jarra de agua aquí por un lado tiene el indicador de tazas aquí vemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 no debemos de sobrepasar el límite porque aquí por la parte de atrás trae un orificio de sobrellenado si tu te pasas de las 12 tazas por aquí se va a salir el agua y se va a hacer un tiradero otra cosa que quiero que vean es que tiene para guardar el cable aquí atrás donde puedes guardar también el cable si no la vas a usar quiero explicarles bien como está esto de lo del filtro pues aquí vienen los meses por ejemplo trae 12 meses ahí se ve el 12 ¿no? entonces por ejemplo ahorita estamos en enero 24 de enero entonces prácticamente estamos en febrero entonces vamos a ponerle que estamos en febrero o sea el mes 2 ahí está iniciamos el mes 2 si tenemos agua dura tenemos que reemplazarlo el mes 4 y si tenemos agua ligera tenemos que reemplazarlo el mes 6 o sea en junio entonces aquí nos va a estar durando más o menos 5 meses el filtro de carbón activado y para ponerlo nada más trae aquí un segurito se abre esta parte de aquí y si se fijan parece como una gotita tiene esta figura como más redondita de acá y más angostita de aquí y nada más así se pone allí va adentro ahí está y pues lo cierra ahí está hace un clic al cerrar y pues ahí queda ya colocado esto lo vamos a sumergir por agua por unos 15 minutos mientras se hace el ciclo de lavado de nuestra cafetera vamos a hacer eso bueno pues aquí ya tengo la cafetera conectada vamos a remover este sticker para ver el display real y vamos a empezar con lo importante que es poner la hora y ver las funciones ¿cómo se pone el reloj? pues muy sencillo si está parpadeando la acabamos de conectar a la corriente está parpadeando el reloj entonces ahorita son más o menos las 10.45 vamos a ponerle 10.45 vamos a girarlo hacia el menos o hacia el más si se fijan aquí está PM entonces vamos a ponerlo a las 10.45 AM entonces nos vamos para atrás le damos menos y ahí está 10 si nos pasamos usamos el más 10.40 y 10.45 AM ahí está y presionamos el botón brew que significa colar o prender o encender ahora vamos a ver qué es lo que vemos en la pantalla vemos una H que corresponde a High vemos el Keep Warm que nos va a temer la temperatura del café activado y vemos que dice Reg o Regular aquí está Regular si nosotros queremos el café intenso pues le picamos aquí y ahí ya nos va a decir Bold que quiere decir intenso ahora que queremos de 1 a 4 tazas de café pues le picamos y ahí está de 1 a 4 tazas de café intenso ahora que queremos que todos los días en la alarma 1 bueno no es alarma en el programa 1 que esto que dice Dual Auto Function quiere decir que en esto tenemos dos timers para seleccionar por ejemplo uno entre semana y otro de fines de semana que queremos para hacer eso para programarlo por ejemplo para la alarma 1 bueno no es alarma pero yo le digo alarma para el programa 1 para el programa automático 1 presionamos una vez y nos dice automático 1 entonces yo quiero que el programa 1 se encienda siempre a las que será bueno vamos a decirle que yo quiero tener un café listo todos los días a las que será bueno a las 8 de la mañana vamos a ponerle 8 de la mañana ajustamos 8 de la mañana ahí está 8 de la mañana y confirmamos con el botón brew ahí hace un beep y nos dice que está programado el automático 1 que ya programamos aquí a las 8 de la mañana ahí nos lo está confirmando y nos va a mantener caliente aquí dice keep warm caliente en la temperatura high y nos va a ser intenso de 1 a 4 tazas y si lo quiero cancelar le pico y lo cancelo otra vez ahí mismo ahí está y si se fijan ya nos sale auto 1 miren ahí programamos y está auto 1 lo cancelamos ahí está ya se canceló ya no está aquí ahora ya sabemos que auto 1 está a las 8 de la mañana pero queremos el auto 2 el auto 2 yo no lo quiero tan temprano por ejemplo los fines de semana los sábados y domingos yo quiero por ejemplo un café a las 9.30 de la noche entonces ya le confirmo ahí está entonces ya tengo dos alarmas tengo la la 1 y la 2 ahorita tengo la 2 pero la quiero cancelar ahí está ya la cancelé ahora vamos a ver la función de temperatura si nosotros le picamos a temperatura ahí aparece parpadeando una H que corresponde a la de High si le damos para acá L de Low M de Medium entonces yo quiero que mi café se quede caliente siempre en la temperatura pues baja entonces Low y cuánto tiempo quiero que me lo mantenga caliente el Keep Warm por default está 2 horas pero puedo hacer intervalos de 15 minutos lo mínimo que me lo tiene es bueno apagado 15 minutos y hasta 4 horas hasta 4 horas puede mantener el café caliente pero yo quiero que el café caliente nada más esté prendida la cafetera media hora entonces aquí tengo ya el café media hora ahí está y en temperatura baja ahí está Low confirmo eso es si no es que tiene y su función pues de descalcificación de limpieza otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es la altura de los gabinetes yo por ejemplo mis gabinetes son muy altos yo pienso que son más o menos de como de unos 80 centímetros pero a la hora de abrir la cafetera no abre por completo esto puede ser un problema si lo vas a poner abajo de un gabinete entonces lo que puedes hacer es sacar la cafetera hacerla para enfrente sacarla mientras la vas a usar ahí ya puedes tú abrir bien la tapadera y cerrarla trae aquí esta palanquita para que tú la puedas abrir y cerrar aquí está ahora ahora el filtro pues es el que ellos le llaman tone cold o dorado y es de cono y la canastilla para lavarlo también se puede sacar también trae aquí una palanquita donde se puede sacar y vemos que trae también este sistema que casi todas las cafeteras traen que es el de no drip para que tú puedes sacar una taza sin que esté el goteadero ahí abajo esta es la placa que mantiene caliente el café y como sabe la cafetera que temperatura nosotros le pusimos si le pusimos baja media o alta pues a través de un de una sonda de un termopar que trae aquí que va en la base ahí está pones tú la jarra y ahí se ve que hace contacto y está sensando la temperatura que tú le pusiste aquí tenemos remojando el filtro vamos a llenarla de agua y vamos a hacer un ciclo para lavarla que es el primer uso lo único que tienes que hacer es presionar el botón brew y se va a iluminar miren hace un bip se ilumina y empieza a funcionar así es de que vamos a dejar la cafetera trabajar para que cumpla su ciclo de de limpieza ahí escuchamos como empieza a trabajar y ya vemos como empieza a caer el agua casi de inmediato vamos a sacar la jarra para ver cuánto gotea si gotea mucho o gotea poco y vemos que no gotea nada vamos a volverlo a poner ahí bueno casi no se ve porque se empañó pero créanme que está está cayendo el agua por curiosidad vamos a abrirle aquí para ver cómo se ve ahora son tazas cafeteras no son tazas de las normales son tazas cafeteras y se supone que cuando termine debe de darnos un aviso sonoro tiene un bip tiene una campana una alarma audible así ya sabes que tu café terminó de colarse y está listo para disfrutarse vamos a estar pendientes para cuando eso ocurra podérselos mostrar el reservorio de agua ya se agotó ya está casi vacío ahí escuchamos que ha terminado de hacer o de colar el café y nos dice que va a mantenerlo caliente por 30 minutos también este es un indicador de frescura de saber cuánto tiempo tiene el café de colado porque el reloj va a ir hacia atrás entonces si sabemos que lo pusimos a 30 y tiene 25 sabemos que tiene 5 minutos el café de colado ahí vemos que va bajando en lo que les digo ahí ya sabemos que el café tiene un minuto de frescura observen el botón brew sube y baja de intensidad nos indica que está en la función mantener caliente aquí ya vemos que no hay nada de agua hay solo vapor ahí está aquí no queda nada y aquí tampoco ahora sí como ya limpiamos y ya hicimos el ciclo recomendado por el fabricante vamos a hacer una taza de café así es de que vamos a contar las 12 cucharaditas bueno mientras ponemos esto yo voy a ir por el agua para llenar otra vez el tanque y ponerle esta vez con café de verdad vamos a ponerle en intenso o bold ahí está bold y vamos a ver cuánto tarda cerramos esta tapadera y vamos a darle la orden a la cafetera entonces ya le dijimos aquí que lo queremos intenso y el tiempo vamos a querer que nos lo deje una hora y la temperatura ahí está confirmamos y la temperatura la queremos en medio medium confirmamos y vamos a iniciar el proceso siendo las 11 29 am ahí ya inició ahí está el tiempo y ahí va a la mitad ahí está en hacer 12 tazas de café que es 1.8 litros tarda 13 minutos es un tiempo muy razonable bueno pues vamos a servirnos aquí tenemos ya la taza bueno pues aquí tenemos ya el primer café de la mañana está muy caliente tengan mucho cuidado y espero que les haya gustado este video review recuerden suscribirse a nuestro canal para que siempre les lleguen los videos dándole click en el botón que está aquí abajo que dice suscribir y activar la campanita de notificaciones para que todas las alertas les lleguen siempre que subamos un video nuevo y nosotros nos vemos en un siguiente video buenos días y a tomarse su cafecito bye bye